Y ahora nos trasladamos hasta Santiago de Chile, donde hace exactamente 10 días tomó posesión el presidente Gabriel Boric, un joven socialista de 36 años que propone realizar un cambio profundo en su país con estabilidad democrática. El proyecto de Boric y la generación política que representa ha generado grandes expectativas de cambio en América Latina, entre quienes lo identifican como el representante de una nueva corriente de izquierda democrática. A propósito de Boric y su proyecto de cambio en Chile, conversamos con Patricio Fernández, periodista y escritor chileno, fundación del medio The Clinic, y además miembro electo de la Convención Constituyente, que tiene el mandato de proponer una nueva constitución para Chile el próximo 4 de julio. Le preguntamos sobre este proceso de cambio político que vive Chile y esto fue lo que nos dijo. Patricio, la nueva presidencia de Gabriel Boric y la generación política que lo acompaña ha generado expectativas de cambio no solo en Chile, sino también en América Latina. ¿Qué representa el liderazgo de Boric y este proyecto político? Mira, Carlos Fernando, yo creo que en primer lugar representa la llegada de otra generación y de otro mundo etario, de otro cúmulo de experiencias. Gabriel Boric acaba de cumplir 36 años. Es una generación que en Chile nació exactamente el año del plebiscito. En general, esa generación nació el año 88, que fue cuando terminó, cuando se votó en contra de Pinochet. Es la generación de la Internet. Es la generación post-Guerra Fría. Es una generación que, bien representada por Gabriel, está buscando otra izquierda. Ellos se han distanciado explícitamente así de Maduro y del chavismo como de Ortega y la dictadura nicaragüense, de manera sin ambajes, digamos. Tanto así que a ese cambio de mando en Chile, Gabriel Boric invitó a Yoconda Belli y no a ningún personaje del régimen. De manera que creo que representan la llegada de otros tiempos y otra manera de evaluar problemas futuros que no son necesariamente idénticos a los que quedan atrás. Pero al mismo tiempo tiene que resolver muchísimas de las demandas pendientes, inconclusas en Chile y otras que surgieron después del estallido de 2019. Y al mismo tiempo mantener el equilibrio entre la coalición política que lo ha llevado al poder. ¿Cuál es a tu juicio el principal desafío que enfrentará Boric? Es que mira, yo creo que tú pusiste varios de los elementos sobre la mesa. El principal desafío que va a tener Gabriel Boric es, yo creo, generar un cierto cambio con estabilidad. Es decir, saber navegar en estos tiempos de incertidumbre y transformaciones, donde por una parte hay una importante presión por cambios, está manifestándose en la Convención Constituyente, donde yo soy uno de sus miembros, y se está repensando el acuerdo social. Y por otra parte, estas incertidumbres contienen miedos y preocupaciones de pérdida, no solo de deseos de ganancia. O sea, se ven conflictos migratorios por el norte de Chile, hay conflictos en el sur con el pueblo mapuche, donde hay muertes y balazos, digamos, y hay un aumento de la violencia de algún modo e inseguridad en la capital. Por lo tanto, conjuntamente con esa transformación, se ven al mismo tiempo preocupaciones en lo cotidiano. Creo que lidiar en este momento de cambio, cuando toda una generación política va quedando atrás, cuando la que entra es una generación nueva, sin experiencia del Estado, que vienen, digamos, recién incorporándose a esto, mantener los equilibrios, saber sostener una estabilidad que le dé confianza a los inversionistas, y al mismo tiempo genere mejoras en lo social, por ahí van los retos, yo diría, nucleares. Una de las principales promesas de su programa de campaña es elevar la carga social de Chile en cinco puntos del PIB a lo largo de estos cuatro años de gobierno, que es relativamente un plazo corto, ¿no? Para aumentar el gasto público y promover políticas de equidad. ¿Cómo se puede lograr este incremento sin generar más tensiones y al mismo tiempo promover crecimiento económico? Bueno, fíjate que venimos saliendo de un estallido social. El 2019, en octubre del 2019, se produce este estallido que llevó a manifestaciones a lo largo de todo Chile y en muchos casos saqueos y quemas de edificios, incluso en pequeños pueblos de provincia, o sea, a lo largo de todo el territorio. Esto te lo digo para responder tu pregunta, porque al mismo tiempo habría que decir cómo se puede generar estabilidad para inversiones que se puedan realizar en el mediano y largo plazo si no se genera una situación de paz social y una situación en que todos se sentan más incorporados. Algo de eso está en el reto del nuevo gobierno y eso es en esencia lo que le dio el arranque al proceso constituyente que nos tiene hoy día en Chile discutiendo una nueva constitución con nuevos pactos. Esto también es importante, yo creo, comprenderlo. Si existe incertidumbre o temor ante lo que el gobierno haga, que es lo que encierra tu pregunta, para los inversionistas mucho más todavía es también lo que decida la constituyente, donde se están redibujando las normas sustanciales, digamos, en esto, y donde entra con mucha fuerza el tema ecológico, el reconocimiento de los derechos sociales y garantizados, vamos a pasar de un Estado subsidiario a un Estado social de derechos. En fin, no todo se radica en el gobierno a la hora de hacernos esas preguntas. ¿Y cuál ha sido hasta ahora la reacción, digamos, de la clase económica chilena, de los inversionistas internacionales, a estas propuestas de cambio de Boric? Supongo que en este momento aún se viven los primeros días de una luna de miel. ¿Qué es lo que se espera a mediano plazo? Aquí yo creo que hay varias cosas a considerar, porque en tiempos de la campaña, cuando estaba la competencia y Boric Cast, y muchos veían que venía el triunfo de Boric, se veía el triunfo de Boric como un fantasma muy amenazante, como que aquí llegaba un cambio de normas totales, como que aquí llegaba una revolución, digamos. Y en ese entonces se supo que hubo grandes fugas de capitales, se llevaron platas inversionistas, en fin, se detuvieron proyectos de inversión, todo eso fue cierto. Pero al mismo tiempo, todos los primeros gestos de Gabriel Boric han sido muy estabilizadores, puso como ministro de Hacienda a Mario Marcel, quizá uno de los economistas más respetados de Chile, que hasta antes de aceptar este cargo era el presidente del Banco Central, que había recibido homenajes un mes antes en las páginas del Mercurio, alabado por moros y cristianos desde derecha a izquierda, su nombramiento generó una gran tranquilidad. O sea, aquí venía una cosa más estable. ¿En qué están hoy día esos mundos económicos, inversores? En fin, yo creo que expectantes. Y por lo que a mí me toca escuchar y convivir, diría que con buenos deseos, pero todavía atentos. Y ahí estamos. El gabinete de Boric está integrado por más mujeres que hombres y se define como un gobierno que claramente promueve una política feminista. ¿Esto significa un cambio cultural o se traducirá en términos de las políticas públicas? Una vez más te lo tengo que vincular con la discusión constituyente porque vemos ahí una realidad muy consolidada. Gabriel Boric presentó su gobierno como un gobierno feminista, no solo como un gobierno con preocupaciones feministas, sino un gobierno feminista. Si una fuerza hoy día, uno podría decir que ha irrumpido de manera pero muy presente, muy insoslayable son las mujeres en Chile. Lo estamos viendo en muchas partes del mundo, pero en Chile desde 2018 empezaron movilizaciones, tomas, marchas feministas con cientos de miles, si no millones de personas. En la convención constituyente se habla de una democracia paritaria. Están discutiéndose varias normas donde se establece que todos los cargos públicos, todas las distintas dependencias del Estado tendrán la obligación de tener tanto hombres como mujeres. Por lo tanto, estamos hablando de una transformación muy profunda. Yo más de alguna vez en conversaciones lo he comparado esto con el fin de la esclavitud. Tengo la impresión de que es una revolución de una hondura tal que es que toda una parte entera de nuestra especie que hasta ayer en la tarde era mirada de una manera menospreciada, digamos, de algún modo, aunque algunos quieran decir lo contrario, de pronto ha irrumpido con toda su fuerza exigiendo exactamente el mismo lugar de los demás y de los hombres. Ese cambio yo creo que acá se está dejando ver con mucha fuerza. esta asamblea constituyente de la que vos formás parte y que fue la manera de encauzar políticamente e institucionalmente la demanda del estallido social ¿hacia dónde apunta? Uno lee lo que ocurre en Chile y parece que hay un debate entre quienes dicen que la nueva constitución le puede dar un mayor impulso al proceso que está promoviendo Boric. Otros hablan y temen de que va a generar una polarización que más bien podría estancarlo. Yo partiría respondiéndote de este modo la convención constituyente para quienes se sientan admiradores de la democracia no puede sino ser vista con mucho afecto en su esfuerzo. ¿Por qué? Porque esto es es la invitación digamos a que la ciudadanía representada cultural y socialmente de una manera que yo no había visto nunca en Chile estamos hablando de una convención de 154 personas donde la mitad son mujeres están representados los pueblos originarios el 40% tiene menos de 40 años están representados todos los sectores sociales desde empleadas domésticas hasta empresarios o gerentes digamos de empresa desde el almirante Arancibia que participó en la dictadura pinochetista hasta quienes fueron torturados ahora todo esto que te estoy diciendo lo vuelve un espacio muy complejo de decisiones porque como sabemos la democracia nos puede gustar pero nadie dirá que es fácil mucho más sencillo son los totalitarios los autoritarios que resuelven con un solo mandato ahora en este encuentro llegan aquí a discutir fuerzas también resentidas dolidas heridas que han sido marginadas y que arrastran rabias y por lo tanto esas rabias han encontrado un lugar de escena al interior de esto y eso es verdad es un tiempo de incertidumbre porque nadie podría decir que de esta discusión está regalado el final feliz pero al mismo tiempo solo malintencionadamente se podría también decir que ya está determinado el final calamitoso estamos ahí y lo que uno puede ver es que la decisión de que las normas finales que van a la constitución se decidan por la votación de dos tercios de los miembros de la asamblea va generando una moderación en el resultado que a mí por lo menos me va llamando la atención o sea mientras las noticias que se emiten tú y yo sabemos bien lo que es la prensa son las más ruidosas las más rimbombantes lo que genera titular es lo escandaloso lo apabullante lo que se ha terminado por consolidar como normas son más bien normas sensatas veamos cómo continúa esto ahora junto con esto no puedo sino decirte que es un proceso muy complejo muy agotador a veces estimulante y a veces preocupante donde está en juego digamos decisiones muy grandes así que ahí estamos la constituyente tiene un plazo para concluir la redacción o la propuesta de esta nueva constitución que sería sometida a posteriormente a un plebiscito cómo entra en vigencia es decir quién la va a bueno la tendrá que promulgar el nuevo el parlamento electo y ponerla en función la convención termina su trabajo en principio el día 4 de julio un año después de que comenzó el 4 de julio del año pasado digo en principio porque uno de los temas que rondan acá es que estamos tan presionados por los plazos que está está la duda también sobre la mesa de si vamos a alcanzar ahora la verdad es que para ampliar los plazos requiere una aprobación del parlamento y hoy día hay un parlamento que en el senado al menos tiene más de la mitad de derecha estas son las contradicciones a su vez que se viven en Chile y que creo que son interesantes de ver lo increíblemente gaseosas ya que son las voluntades populares digamos un 80% votó a favor de una nueva constitución una una solo una minoría de los constituyentes aproximadamente el veintitantos por ciento son de derecha en las elecciones parlamentarias siguientes la derecha sacó un triunfo que no había tenido desde la recuperación de la democracia en las elecciones presidenciales en la primera vuelta José Antonio Kast de extrema derecha fue el ganador de la primera vuelta y en la segunda vuelta ganó arrolladoramente Gabriel Boric o sea estamos en unos mundos muy difíciles digamos de encerrar en un diagnóstico muy preciso esto que nosotros tenemos que entregar el día 4 de julio es una propuesta de constitución para los chilenos nosotros no estamos determinando la constitución porque esta constitución será plebiscitada dos meses después quienes están llamados en el fondo aquí a decir queremos o no queremos esto nos gusta o no nos gusta es la ciudadanía chilena y eso vendría a ser si terminamos el 4 de julio por ahí por septiembre si no terminamos el 4 de julio no te puedo contestar nada más volvamos al presidente Boric en su mensaje inaugural destacó el tema de los derechos humanos en su política exterior y ha nombrado como canciller Antonia Urrejola muy admirada en Nicaragua por la labor que desarrolló al frente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ¿cómo se puede traducir estos principios en la diplomacia chilena? yo no puedo sino ver en el nombramiento de Antonia Urrejola un gesto respecto de los derechos humanos sin signo ni carga que los apellide y no puedo tampoco sino ver un mensaje a cierta izquierda en América Latina digamos si es que no tenían la voluntad de dar ese mensaje el mensaje se emitió igual ahora yo creo que está ese mensaje es este gobierno no está para proteger calamidades de quienes considere cómplices o atrocidades de quienes alguien pueda creer que son de los propios sino más bien para jugársela por esos derechos humanos y para considerar adversario por lo menos sino enemigo a todo aquel que viole los derechos humanos sea el signo que sea con el que lleguen yo en ese sentido aplaudí me alegró mucho el nombramiento de Antonia Urrejola que dicho sea de paso tiene una larga historia progresista militante del Partido Socialista en Chile o sea no estamos diciendo que sea poner a una persona de derechas o reaccionaria en la defensa de esto sino que una persona justamente de las izquierdas que desearía diría yo ensalzar el gobierno de Gabriel Boric que son transformadoras respetuosas de los derechos humanos y sin ningún tipo de confusión a la hora de condenarlos vengan de donde vengan esta iniciativa política de Boric que ya representa una nueva propuesta de renovación en la izquierda de América Latina ha sido ya atacada por Nicolás Maduro que la llama la izquierda cobarde y en este acto de inauguración que has mencionado que bueno no invitó a Maduro tampoco invitó a Daniel Ortega pero sí invitó al canciller de Cuba ¿por qué esta distinción entre estos tres regímenes autoritarios del ALBA? Soy incapaz de contestarte rigurosamente pero habría que pensar que parte de la coalición también de Gabriel Boric del Partido Comunista como adentro de esa coalición conviven distintas percepciones del mismo tema que estamos hablando yo creo haberte presentado la que es la presencia nuclear que es la que encarna el presidente Boric pero en esa alianza efectivamente también está el Partido Comunista que no tiene la misma relación con los gobiernos que mencionaste ni menos con el de Cuba supongo que algún gesto o juego interno habrá habido en eso y por otra parte lo que uno sabe yo de Cuba es un país al que me he dedicado algún tiempo por algún misterio de la historia ellos saben arreglárselas para mantener un cierto espacio de no sé cómo llamarle mínimo respeto escondido por ahí porque no necesariamente se lo merecen más bien no se lo merecen pero saben cómo manejarlo internamente en muchos países algo de eso habrá bueno pero en Cuba están condenando ahora a 30 años de cárcel a la gente que salió a protestar en el estallido cubano y por el otro lado hay una contradicción completa desde el propio descripción constitucional de Cuba en relación a principios de democracia eso entra en contradicción con lo que Boric está proponiendo completa y totalmente yo diría más yo diría que Gabriel Boric es un cómplice total del movimiento San Isidro es un cómplice de las nuevas generaciones que piden ahí libertad forma parte de ese es más más próximo al movimiento de Junior que de que de cualquier otro viejo carcamal del régimen no tengo ni la menor duda al respecto dicho eso la política es tan rara de Más de Más 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 de